A esta serie animada de mí Gracias Felipe, GG Vamos a darle de una, es que va a estar épico Le voy a dar de una like Épico Y eso Todavía no Lo veo Bien Bien, con ustedes gente Ahí va Capítulo 1 Gran hogar, Randy entre demonios Estamos aquí Espera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eso no lo leí Serie de terror Nueve capítulos Felipe, GG Basado Voces Randy Gracias a los actores de voz Muy bien Es una gran casa Menos mal Ya es hora de organizarme Equipaje 1 Poco Poco más de media hora Iré a explorar Iré a explorar Iré a explorar Juraría que la luz Ya estaba apagada Ya tienes luz 10 mil al mes Recibo de la luz Le tengo una pregunta ¿La luz de la casa nueva ¿Ya la había terminado de pagar? Déjalo así ¿Pero qué demonios? Déjalo así No importa Lo resolveremos A mi manera Por mi propia cuenta Menos charla Menos charla y más acción Me vale ver Me vale ver Me vale ver Me vale ver Qué difícil es ver aquí abajo Dios mío Aprender la luz Solo supiera dónde están los interruptores Toma, el poder Me merezco un descanso Mañana seguiré organizándome Ya es muy tarde Yo después de haber recogido Una sola basurita del piso Me merezco un descanso Mañana seguiré organizándome Me merezco un descanso Mañana Yo el más flojo de la casa Me merezco un descanso Mañana seguiré organizándome Ya es muy tarde Está muy got Hola pajarito Está muy got la pijama Espérate, espérate Hola pajarito Gente, necesitamos un peluche Así de got De mercancía Necesitamos Y esta panda pijama Increíble Sí que soy Sí que soy Randy peluche Se viene Randy peluche Pajarito Quería saber cómo estabas Mira comiéndome unos coreflex ¿Cómo va Felipe con su otra serie? Espera Felipe fue a hacerse un pan con palta Sí, dice que ha avanzado Pero el cabrón no sube ni madres Me imagino que sus otras series Están pendientes Sí, qué pena Yo quería seguir viendo la serie Pero Felipe me contó De una serie llamada Randy entre demas No, no, no Ey, y, y No, y este gato ¿Qué? No, no No, no No nos puedes dejar así No No, no, no No nos puedes dejar así Felipe ¿Dónde está Felipe? Llámenlo Búsquenlo Aaaaaaah Aaaaaaah